Deja de soñar y guíate con las risas grabadas. Estamos en problemas. Pero la mocha no tiene hora, no tiene miedo, tiene sueños. Tiene hambre y nuevamente te gusta. Hoy, los días de azul, es con una D en la boca. Con una D de Dios y de Diablo. Con una D de desmontento, de desafío, de dientes, de dudas. Esta nueva edición de la mocha tiene que ver con las ganas de hacer lo primero, una periodicidad constante, es decir, hace cada tres meses. Y esta vez hicimos una revista en cuatro meses. Nunca hemos logrado hacer en menos. La trilogía la hicimos en dos años y los otros números hacíamos dos por año en general. Este es el quinto año y estamos logrando el número 10. Un número que es súper simbólico para nosotros porque representa la decisión de mantenernos o no mantenernos con la revista. Siempre pensamos este proyecto en diez números. Ahí decir si vamos o no vamos. Y absolutamente tenemos una gana de seguir haciéndolo. La idea es que la puedas tomar en tres, cuatro años en otro lugar y que se sienta la vida de la revista. Es como un patrimonio para nosotros. El equipo editorial es el mismo, Leonardo Seguel, Fundamental, Cristóbal Arevalo Fundamental, Felipe Martínez. Ahora hace un tiempo estoy trabajando con René Fernández y que se incorpora Pascal para trabajar con él en Pascal Riffo en la web, que es una nueva área de la revista. De partida en la página web van a estar todos los lugares específicos. Pero por lo pronto uno asegura que están en todos los lugares de auspicio. Es decir, uno lo encuentra en Balmaceda, en Traperos, en Artista del Acero, lo encuentra en el restaurante Al Sur, lo encuentra en el restaurante La Cocina, lo encuentra en el Embora, lo encuentra en el Entreaguas. Son los lugares que uno, en el Averno, que se sumó este número, son los lugares que uno encuentra en el Aira Artería, también lo podés comprar y por ahí hay unos puntos de venta que se están distribuyendo. Este es un número que llamamos del descontento. La mitad de los textos son críticos respecto al aislamiento. Por ejemplo, hay un artículo sobre la sordedad, cómo se ve el mundo respecto a esta imagen, que está absolutamente anulado, las feministas plantean una mirada, el tema del aborto está ahí, el tema de la llegada de los malls, el tema de la educación, el tema de la universidad, como concepto criticándolo regularmente, muy ácido, con una mirada crítica, creo que en el mundo no es así, pero en este caso, en este número particular, hemos trabajado con la mirada del descontento. ¡Gracias!